Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? Le doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Siento un gran respeto y admiración por todas aquellas personas Que se atreven a escribir y a publicar un libro Es algo grandioso para mí Y aún más cuando estas personas que escriben libros Tratan es de construir y de buscar que haya un mejor futuro Un mejor bienestar y a ocultar a todas las personas que podrían ayudar a lograrlo El personaje de hoy es un reciente escritor Aquí está su libro que se llama Visiones de Montería Tengo el gusto de presentarles a Marco Daniel Pineda García Autor de este libro Y quien se dio a la tarea de buscar 40 personajes Podrían haber sido más, pero como todo lo que sucede cuando se está escribiendo Hay un momento en que hay que poner un punto final Y si se corrige, se corrige, se corrige, nunca se publica Y si se sigue entrevistando personajes Tampoco se termina de editar el libro Marco Daniel, mil gracias por haber aceptado esta invitación Y felicitarlo de verdad por atreverse a escribir un libro Bueno, muchas gracias Toño Un saludo para todos los televidentes La verdad es que fue una aventura, una apuesta No soy periodista, profesional, cual admiro y respeto mucho Pero me tomé el trabajo de hacer de reportero De salir a la calle con libreta, lapicero y grabadora en mano A entrevistar a esas personas de la ciudad de Montería Que representan de alguna u otra manera La institucionalidad, alcaldes, rectores de universidades Y directores de gremios La cotidianidad, el chacero más famoso de Montería El lustrabotas más conocido, el planchonero más antiguo Los areneros, una actividad muy reconocida Personas de la pie Y obviamente las personas que por su talento Se han destacado en diferentes sectores de la sociedad Periodistas, escritores, artistas Médicos, deportistas Y pude recoger en 40 personajes Sus visiones de Montería Un poco le aposté a la inclusión No de mis propias visiones, de mi óptica Sino que estas personas pudieran Darnos a conocer Esos valores de la Montería de ayer Esas visiones objetivas y críticas Y muy honestas De la Montería de hoy Y obviamente compartien con nosotros en este libro Sus sueños, sus ilusiones De la Montería del mañana Cuando empieza usted A pensar en este libro En esta historia En lo que quería hacer Ya hecho Ya entregado Los libros tienen algo Cuando el autor los tiene todavía en el computador En la máquina En las copias Él dice Esto es mío Esto no es de nadie más El cuento está Cuando sale al mercado Lo tiene la editorial Y ya se coloca en un estante Y queda en manos de la crítica De la sana De la buena crítica Por supuesto que Los escritores tampoco escapan a malquerientes ¿Usted cree que logró Lo que pretendía con su sueño Cuando quiso hacer el libro? Yo creo que sí Yo creo que Uno cuando tiene el producto terminado en la mano Y lo empieza obviamente A poner en el mercado A darse los amigos Para que lo lean Y recibir de la crítica Como usted dice Por lo menos la motivación Personas como usted Por ejemplo El cual siempre le he dicho Que ha admirado su pluma Que ha escrito varios libros El hecho de producir Un libro Que le pueda servir a Montería No solamente en su literatura de ciudad Que hay que construir literatura de ciudades Sino en un referente Y una hoja de ruta De lo que hoy tenemos como ciudad Y lo que puede convertirse en Montería El día de mañana ¿Cuánto me hubiese gustado a mí, Toño Conocer, por ejemplo Lo que protagonistas del ayer Hubiesen pensado de Montería? Personajes importantes Que han pasado por la historia de la ciudad Como Rafael Yances Pinedo Como el compa de Goyo El Liceo J. Pineda Como grandes historiadores Pero que desafortunadamente No dejaron ellos plasmados Sus críticas, sus visiones Y sus pensamientos de la Montería de ayer Qué bueno es tener un libro hoy Que recoja 40 personajes de la ciudad Y que presentes y futuras generaciones Lo puedan tener como testimonio Como ayuda de memoria Para rescatar, vuelvo y repito Los valores del ayer Y tener una visión de la Montería de hoy Proyectada hacia el futuro Ese es el intento de este libro Y yo creo que El resultado final Para mi parecer Fue positivo Vayamos con Y hablemos de personajes Este El gran escritor José Luis Garcés González Por ejemplo ¿Cómo hizo usted Para convencer a ese tigre A ese león? En el buen sentido de la palabra Siento un gran afecto y admiración Por José Luis Garcés González De los mejores escritores Que ha dado este país Un orgullo sinuano Mire, yo creo que José Luis Garcés Como usted lo dice Es de los escritores vivos Más importantes Que hoy tiene La costa atlántica Y por qué no decir que el país Sin lugar a dudas El más importante De nuestra ciudad José Luis Garcés Ha hecho grandes novelas Historias crónicas Libros Y bueno Como usted dice No fue fácil convencerlo Pero me aceptó la invitación Me aceptó la entrevista Me recibió en su casa Allá donde funciona El grupo El túnel Y realmente Es muy interesante La entrevista José Luis Garcés Quien dice En una frase En Montería Se necesita hacer Una incisiva Reingeniería humana Comparto con él Como con muchos otros Entrevistados Entre esos También su entrevista En que Montería Hoy Si bien ha avanzado En una transformación urbanística En una transformación social Sus indicadores sociales Así lo muestran Y lo dice también Por ejemplo El doctor Álvaro Bustos En su entrevista El desarrollo No puede quedar Meramente en lo urbanístico También hay que hablar Sobre el desarrollo Humano De las ciudades Y hoy Montería Tiene más habitantes Que ciudadanos Lo que tenemos El reto que tenemos Es convertir Esos habitantes En ciudadanía Para que exista Sinergia entre ciudades Y ciudadanos De tal manera Que la cultura ciudadana El respeto por lo público El amor por la ciudad Sea lo que le dé Sostenibilidad A esta ciudad En el largo plazo Aguardiente Antioqueño Es para tomarlo Con los amigos En el paseo En la mejor rumba En las fiestas de siempre Porque Aguardiente Antioqueño Es para compartir y gozar El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad Soy Amadecás Y me gané 3 millones Con el Cordobés Y Apuestas de Córdoba Soy mecánico Y me gané 32 millones de pesos Con el golpe millonario Y Apuestas de Córdoba Todos están ganando Con Apuestas de Córdoba Acércate a nuestros puntos de ventas Y haz parte de la lista De nuestros ganadores Porque Apuestas de Córdoba Sí paga Mandé mi Cadillac Al mecánico Hace días Hace tanto tiempo Que en verdad Lo merecía Y como necesito Tanto el carro Lo llevé a revisar Pip, pip Quiero reparar Mi Cadillac Pip, 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 pip Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba Y déjese atender por nuestros especialistas La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba Carrera Segunda 45411 Teléfono 785-1055 Nuestro correo electrónico CDACórdoba.eu.com Manos expertas al servicio de su vehículo La Cámara de Comercio de Montería Lo invita a conquistar nuevos mercados Y a hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil Turístico Entidades sin ánimo de lucro Y proponentes Antes del 31 de marzo de este año Evite sanciones Ser legal paga Mayores informes Calle 28 Número 461 PBX 781-9292 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Cerro Matoso es Córdoba Cerro Matoso está comprometido con la educación de los jóvenes habitantes del área de influencia de la operación A la fecha ha entregado 80 becas para la educación superior que cubre el valor de la matrícula y un auxilio de sostenimiento por un valor de 7 salarios mínimos legales vigentes Cerro Matoso es Córdoba Constructora con futuro presenta Roba apartamentos en un sector exclusivo de Montería Dos torres de 13 pisos Apartamentos desde 80 metros cuadrados Un parqueadero cubierto por apartamentos Depósitos Circuito cerrado de televisión en zona social Y semisótanos Portería con citofonía y sala de espera Red contra incendios Planta eléctrica para zonas comunes Cinco ascensores Parqueadero de visitantes Zona infantil con área de patinaje Cancha sintética y área de juegos Salón social y gimnasio con aire acondicionado Piscina de adultos y de niños con terraza Apartamentos desde 143 millones 900 mil pesos Roma apartamentos Construye y comercializa Constructora con futuro Experiencia, calidad y cumplimiento Parafraseando a un expresidente de la república Cuando hablaba del desarrollo y de la economía en el país Él decía que por el ascensor Iba en la canasta familiar Los precios, el alza Pero que los salarios iban por las escaleras Más o menos aquí es lo mismo Montería va por lo urbanístico El transformar la ciudad El llegar con saneamiento básico a todos los barrios De pronto podría ir por ese ascensor Pero lo que es la ciudadanía El amar a la ciudad El cuidar todo lo que se está haciendo por la ciudad Es así como que va por las escaleras Así es, totalmente convencido de eso En eso coinciden más de 20 entrevistados Y es una tarea muy importante Que tenemos que hacer en los próximos años Bueno, en la presentación del libro En la presentación que usted hace Usted habla de que Esta es una ciudad Que está haciendo ese tránsito De pueblo o de pueblo grande a ciudad Pero con el alma y con su espíritu intacto Y que eso es lo que tenemos que cuidar Mire, yo en la introducción titulo Alma de pueblo, espíritu de ciudad Y cuando me refiero a alma de pueblo Es a esa magia encantadora Que tienen aún ciudades intermedias Que vienen de ser un pueblo Montería era un pueblo Por supuesto, nadie lo niega Y viene de crecer y hoy convertirse en una ciudad Pero esa alma encantadora Que tenemos del querido pueblo de ayer La fraternidad La vecindad La hermandad La familiaridad El calor humano Hasta que va por la gastronomía La comida La chef, por ejemplo Diana García Muy reconocida a nivel nacional Dice Montería me sabe a bollo poloco Arroz con coco Amote de queso Yo viví 15 años en Boston, Toño Y no me sabía si no hamburguesas Entonces usted mira los dos paralelos Entre ese querido pueblo de ayer Que aún conserva su alma Y esa ciudad que hoy emprende Un gran camino hacia el desarrollo Con un enorme futuro por delante Lo que yo pretendo mostrar en este libro Es el momento histórico Que está viviendo nuestra ciudad Que aún tiene alma de pueblo Y que tiene un gran espíritu de ciudad La invitación es a no perder Esa alma Esa magia encantadora Del querido pueblo Que no podemos perder Y que tenemos el deber de conservar Entre todos esos 40 personajes ¿Qué enseñanzas? ¿Qué lecciones? ¿O qué propuestas hay? Precisamente para eso Para conservar ese espíritu y esa alma Mire, yo creo que de todas las entrevistas Dejan grandes lecciones Hay unos entrevistados Con unas facetas personales Que hay que admirar Hay unos personajes Con un talento impresionante De las conclusiones Que yo puedo sacar de este libro Es que el gran capital Que tiene Montería Es el talento humano El talento humano Se ha convertido En el principal capital Y en la principal ventaja comparativa Para sacar esta ciudad adelante Yo creo Que en la medida en que Se siguen conservando Los valores De ciudadanía En la medida en que Se siguen conservando La tradición Las raíces De que va Desde la cultura La música La gastronomía La historia Sacando enormes Ventajas comparativas A esa ciudad verde Toño Que ahorita Quisiera que conversáramos Es la Montería Es la Montería Que tiene que continuar En el tiempo Renberto Burgos Renberto Burgos De la Espriella Gran médico De nuestra región Permítanme citarlo textualmente Dice La mejor inversión Para una comunidad En la que Se hace En conocimiento No es que Este el doctor Renberto Burgos Redescubriendo la rueda Ni nada de eso Es simplemente Quien lo dice Quien lo dice Y que es Una frase Y una invitación Que nos vienen haciendo Desde hace tiempo Pero que desafortunadamente El Estado colombiano A nivel De región De provincia Muchas veces No le ha prestado Atención Que opinión Le merece usted Al respecto Esto Que también viene y dice La cultura ciudadana Se afianza Cuando se ven Obras que reflejan Progreso La contribución Tributaria Mejora cuando sentimos Que nuestros impuestos Cumplen sus objetivos Y oigan esto El sentido de pertenencia Se convierte En el guardaespaldas De la administración Municipal Pero vayamos por parte ¿Cómo hacer Para que El Estado colombiano Entienda Y los mandatarios De turno En las regiones En la provincia En especial en Córdoba Comprendan Que todo está En la magia De invertir En el conocimiento En investigación En ciencia En tecnología Soy un convencido Toño Que la educación Es el verdadero motor Del desarrollo De cualquier ciudad Si no avanzamos En educación Por más obras Que se hagan Nunca vamos a tener Futuro, bienestar Y sostenibilidad Esta ciudad Ha hecho grandes avances En materia de educación En los últimos años Pero que tenemos Que hacer Aún mayores esfuerzos Y sobre todo Pensando en ese bachiller Que sale de grado 11 Y que aún se le dificulta El acceso A el estudio superior Llámese carreras técnicas Tecnológicas Universitarias Allá tenemos que hacer Grandes esfuerzos De la mano Del gobierno nacional Para darle mayores habilidades En el conocimiento En la articulación De la media Con la media técnica De tal manera Que el estudiante Cuando se gradúe No solamente obtenga Un cartón de bachiller Sino que salga Con vocación Y con competencias laborales Que le permita ser Más autosostenible E ingresar A la sociedad Del conocimiento Como lo dice El doctor Remberto Burgos Aquí se plantean También Que el Montería Debería tener Una identidad Así como la tiene Nueva York Así como la tiene Medellín Así como la tiene Bogotá Así como la tiene Barcelona Montería Se busca y se habla De que sea La ciudad verde Pero vamos a hablar De este tema Después de esta Corta pausa comercial Ya regresamos Dori Autos Veinticinco años Empresa líder En el mercado De repuestos Baterías Lubricantes Llantas Accesorios Para vehículos En sus veinticinco años Dori Autos Veinticinco años Amigos de su carro Aplican condiciones Y restricciones Caminar Compartir Jugar Todo es posible En las noches Gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio De alumbrado público Llámanos 785-0038 Estamos en Montería Cereté Y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad Montería son tres Sí, tres las estaciones En donde la calidad El buen servicio Y la medida exacta Son un compromiso diario Estación El Edén En la Glorieta De la calle 29 Estación El Puente En la calle 20 Carrera 2 Cerca al Puente Metálico Y Estación Los Andes En la 38 con segunda A la hora de tanquear Piensa en tres El Edén El Puente Y Los Andes Los deportistas cordobeses Tienen su propia casa En Montería Es la casa del deporte Con todos los implementos Para la práctica De su disciplina preferida Uniformes de equipos Nacionales E internacionales Los originales Marcas exclusivas Además balones Trofeos Medallería Y mucho más La casa del deporte Vente y exhibición En pleno centro De la capital cordobesa Calle 32 con segunda La casa del deporte En el portón De los licores Está todo lo que necesitas Para disfrutar De ese momento especial Venta de licores Nacionales Y extranjeros Visítanos Estamos en la avenida Primera Entre calles 38 Y 40 Abrimos todos los días Y tenemos servicio A domicilio Teléfono 782 4454 El portón De los licores El sitio seguro Para comprar Licores Originales Edaluzo Díaz Es el lanzador estelar Continuamos en Semblanzas Con Toño Sánchez Junior Y nuestro invitado Marcos Daniel Pineda García Autor del libro Visiones de Montería Es fácil Difícil Imposible Tener una ciudad verde Construir una ciudad Que se considere verde Y que sea Como Esa identidad Para Montería Yo creo que todas las ciudades Del mundo Tienen que tener Un sello Que las identifique Un sello Que sea la ventaja Comparativa De ellas Frente al mundo Como dice la canción De Nietzsche Y usted lo decía Nueva York Capital del mundo París La Ciudad Luz Como la Ciudad Verde De Colombia Y que a mediano plazo Soñamos En que Montería Se convierta Como lo digo en mi libro En el primer distrito Ambiental del país Bien lo decía El alcalde de Montería Carlos Eduardo Correa En su entrevista Hay que tener vocación De Convertirse en una Agrópolis Donde a través De esta ciudad verde Traigamos industrias Que generen empleo Procesar la materia prima Que sacamos del campo Y a través De nuestras industrias Poder dinamizar Aún más la economía Traer el turismo A través De El turismo verde El turismo No solamente es Playa, brisa y mar El turismo va mucho más allá De otras vicisitudes O otras facetas Donde también tenemos Nosotros ventajas Que demostrarle Y poder seducir Y encantar A miles De personas Que puedan venir A Montería A través De Convertirse En una ciudad verde Hace un tiempo Poco tiempo Estuve en Medellín En Plaza Mayor Y estaban En unas conferencias Que había Y de pronto me regalaron Algo de De las conferencias Que venían Después Y que sorpresa Me llevo cuando decía Era Cómo hacer turismo Sin playa O sea Vender ese concepto Así es Vender el concepto Vamos a hacer turismo Sin playa No tenemos playa Entonces Cómo hacer turismo Cómo convertir A esa montería En eso que usted Acaba de decir Con todas esas ventajas Que tenemos Con todas esas riquezas Que tenemos Cómo lograrlo Cómo hacerlo Qué hay que hacer Qué hay que hacer Qué tienen que hacer Los ciudadanos Porque soy un convencido Si las ciudades Quieren transformarse Esto no es problema Del alcalde El partido negro El partido rojo El partido azul El partido verde El partido gris No, no Esto es una situación Que involucra A todos los ciudadanos Montería Tiene enormes Ventajas Comparativas Que pueden Convertirse En atractivos Para el sector Del turismo Qué fascinante Es Coger una lancha Ir río arriba Río abajo Y mirar toda la biodiversidad Que tiene el río Sinú Qué fascinante Es caminar Por este parque Donde estamos Que es el parque lineal Más hermoso del país La ronda del Sinú Rodeado de fauna De flora De vegetación Qué fascinante Es ir A fincas Ganaderas Para ver Cómo Se hace esta actividad Tuve la oportunidad Toño De visitar Hace un par de años En el estado De Vermont En los Estados Unidos Que la única Fortaleza Que ellos tienen Es la ganadería Y han hecho De la ganadería No solamente El sector económico Sino el turismo A través de Fincas ganaderas Eso Perfectamente Se puede replicar En nuestra ciudad Qué fascinante Es que por ejemplo Montería Visiones Que a mediano plazo Pueda tener Un jardín botánico Con toda la enorme Riqueza natural Y biodiversidad Que existe En nuestra ciudad Entonces pues Yo sí creo Que a través del turismo Incluso el turismo Gastronómico Hombre La comida más sabrosa De Colombia Es la comida Del Sinú Y de las sabanas De Colombia Sin lugar a dudas Y aquí tenemos Unas enormes Ventajas Para poder atraer También el turismo Gastronómico Como lo hizo El Perú Hoy la gente va A Perú Solamente a comer A través de la gastronomía Hay que aprovechar También esas ventajas Que tenemos nosotros De la sabrosura Del fogón Sinuano Que tenemos En nuestra ciudad En nuestro departamento Entonces yo soy un convencido Que el turismo En Montería Tiene que convertirse En un renglón Muy importante Y otro Toño Lo dijo El pintor Cristo Hoyos En su entrevista La cultura Cristo Hoyos decía Que la mayor riqueza Que tiene Córdoba Es la cultura Sin lugar a dudas Hace poco El Banco Interamericano Desarrollo Sacó un libro Que se llamó La economía naranja Y la economía naranja Apunta precisamente A fomentar oportunidades Y desarrollo económico A través de la cultura Y la creatividad Y si algo tiene Córdoba Muchísimo para explotar Es las riquezas culturales En música En artistas En canto En baile En gastronomía Vuelvo y repito En creatividad La cultura artesanal Que podemos explotar Ante el mundo Ahora cuando usted Toca ese pedacito De la gastronomía Y de nuestro Sabor sinuano Me da mucha pena Con La gente del Atlántico De Magdalena De Cesar De La Guajira De San Andrés Isla No meto a Sucre Y Bolívar mucho Porque nosotros Hicimos parte De ese gran Bolívar Y de pronto Más Bolívar Que Sucre Disfrutan todavía De nuestra cocina Pero la cocina Sinuana Los recoge A toditos ustedes Me van a excusar No sé si se van a poner bravos Pero de verdad No hay como la cocina Sinuana Y hablando de esto De la cultura Ahora que se está hablando Del posconflicto Que se está hablando Del proceso de paz Independiente Independiente a como Como vaya a terminar Todo esto Que deseo Que termine para bien Para bien Para que se acabe Todos estos Rigos de sangre Inocente Porque esta es una guerra Matapobres No más Todos Todos los analistas Apuntan A la cultura Que desde la cultura Se puede Restaurar Aún más rápido Todo el tejido social Que ha vivido Y que son víctimas De un conflicto armado Igual así como usted Lo estaba planteando Ahora De lo que decía El BIS De la economía naranja Sin lugar a dudas Yo creo que Montería y Córdoba Tiene que explotar Su inmensa riqueza cultural Su verdadera diversidad Consiste en la creatividad Que existe en Córdoba Del talento cultural Esa economía naranja Que habla el Banco Mundial Es la que tenemos que explotar En Córdoba Como oportunidad de desarrollo Como dinamización De la economía Como generar oportunidades Laborales Hay talento De sobra En Montería y Córdoba Para que la cultura Sea un renglón Muy importante De la economía De nuestra ciudad No nos olvidemos De algo que me gusta Hablar siempre Y es del deporte En especial Del deporte de formación No hay nada No hay nada No hay una herramienta Más contundente Por supuesto Después de la educación Y del conocimiento Que ayude A hacer De niños Ordinarios O niñas ordinarias Jóvenes Adolescentes Extraordinarios Como es el deporte De formación Independiente A que lleguen O no lleguen A ser deportistas De élite Pero el solo hecho De haber sido Y haber estado En un proceso De formación deportiva Les permite Acceder A muchas Tienen muchas ventajas Primero pueden aplicar A una universidad Por decirlo de alguna manera Para llegar a lo del conocimiento Pero lo más importante Va a ser una buena persona Van a ser Personas responsables Van a saber Trabajar en equipo Van a aprender A ganar Y a perder Y a eso también Creo yo Que hay que apostarle No solo En todo lo que es Construir ciudad Sino también En construir Buenos jóvenes Buenos niños Desde el deporte De formación Sin lugar a dudas Soy un convencido Que el deporte Y la recreación Aparte de la cultura Que ya lo señalábamos Anteriormente Es lo que le da Magia A una ciudad Lo que permite Que ese joven Encuentre Una verdadera calidad De vida A través de estos sectores Aquí en el libro Humberto González Quereguelen Álvaro Díaz Arrieta Que son personas Que son una biblia En el tema del deporte E incluso lo dice A nuestra campeona Estela Urango En karate En su entrevista también Hay que incentivar Y invertir más En el deporte formativo Y en el deporte recreativo Pero miren esto Montería en los últimos años Ha avanzado mucho En el deporte profesional Llegó ya Estadio de fútbol Equipo Tenemos en la primera división Jaguares Estadio de béisbol nuevo Tenemos a Leones campeón Y me llamó Por ejemplo Poderosamente Lo que dice Denis Gómez Futbolista monteriano De Jaguares Me decía Mire Marco Daniel Antes En las canchas De fútbol De Montería De los barrios populares Los jóvenes salían De jugar fútbol A tomar cerveza Porque no había más Nada que hacer Pero como hoy ya ven Un estadio Y un equipo muy cerca Ven ya el sueño Posible Y dicen Yo puedo también Jugar ahí en Jaguares Como jugó Denis Gómez Mi compañero aquí de barrio Y ya salen De jugar fútbol A seguir Practicando No tomando cerveza No en el ocio Sino en el deporte A través de Una disciplina Y una constancia Porque ven Que el deporte Formativo Es el trampolín Para llegar al deporte Profesional Como un estilo De vida profesional Entonces yo creo Toño Que tenemos también Que hacer esfuerzos En materia de Invertir más En las escuelas Y en los clubes De deporte Formativo Y recreativo En los barrios Y en la zona rural De nuestra ciudad Que de verdad Para todos Los televidentes Para toda la gente Que tiene la oportunidad De trabajar por el deporte En todo el país En especial En lo que estamos hablando Aquí de Córdoba De Montería No dejen caer En saco roto De trabajar Por el deporte De formación En la ciudad Ya mire Yo creo que eso Es lo que hace Dormir más tranquilo A las personas Saber que se puede Trabajar por un niño Por una niña Para que sea una gran persona No quiero terminar Sin una anécdota Que por ahí me enteré Llegó usted a una entrevista A todos Saca la libreta Y se le olvidó La grabadora Eso da testimonio De De que soy primíparo En estos temas De escribir libros Yo no soy periodista Intenté hacerlo Con todo el respeto Que merece la profesión Pero si fue cierto Que en algunas oportunidades Llegaba Al entrevistador Bueno estamos aquí Libreta Y la grabadora Se me olvidaba Entonces tenía que hacer Uso de mi celular Para poder grabar La entrevista A veces la gente En la calle Me veía entrevistando Y se quedaba Como mirando Y decía Que yo era el que estaba Haciendo las preguntas Y me preguntaba Marco Daniel Ahora En qué medio de comunicación Trabaja Si yo no Estoy de reportero Intentando hacer un libro Para Montería De verdad Toño Muy complacido De poderle entregarle Este trabajo académico A la ciudad Que ojalá Se convierta En un verdadero testimonio De lo que hoy somos Tenemos Y queremos Para Montería Y que presentes Y futuras generaciones Ojalá sirva Como libro de consulta Para conocer Los valores Y la riqueza De ese querido pueblo De la Montería De ayer Conocer con objetividad Crítica Cómo está La Montería De hoy Y por supuesto Todos animarnos Y motivarnos A las ilusiones Y sueños De la Montería Del mañana De verdad mil gracias Y para terminar Con esa manera Jocosa Que tenemos los sinuanos Yo estoy seguro Que esa persona Preguntaría En qué medio Estás trabajando Y cuando siguió caminando Le diría al otro Oda Como está ahí Llevado Marco Daniel Que ya está de periodista A todos los televidentes Mil gracias Por haber estado con nosotros Y los invitamos El próximo sábado Con otro personaje O con un hecho